La ganadería regenerativa es un sistema de producción agroforestal articulado con las dinámicas de la naturaleza que mediante prácticas de manejo incrementa la productividad y reduce los costos de producción. El ingeniero Francisco Carranza de Ovis 21 presenta información. Yo represento Sinergia B, que es el nodo Córdoba de Ovis 21, que representa lo que es el manejo holístico en la Argentina. El objetivo principal es la ganadería regenerativa, lograr un cambio en el modo de pensar y en la toma de decisiones de los sistemas productivos a través del manejo holístico. Contame tu experiencia, ¿por qué entraste aquí? Me imagino que vos eras un ingeniero con la agricultura tradicional. ¿Por qué te fuiste a esta agricultura o ganadería regenerativa? En realidad porque hace mucho tiempo me venía dando vuelta en la cabeza de que no tendríamos que estar tanto dependiendo de insumos en la producción ganadera. Y bueno, cuando una compañera de trabajo me comenta de lo que es manejo holístico, me empecé a interiorizar y me empezó a gustar toda la forma y la filosofía de trabajo y que se basa básicamente en tener la agricultura como un sistema productivo en su conjunto, ¿no es cierto? O sea, ganadero y agrícola. Entonces me cambió el modo de ver la ganadería tradicional, en el caso mío de la Sierra de Córdoba, que era un manejo con pasturas diferidas, o sea, generar pasto en verano y consumirlas diferidas en invierno, a un cambio en el manejo de planificando el consumo durante todo el verano en todo el campo y teniendo unas pasturas diferidas pero de mejor calidad. O sea, es un manejo, un abrir la cabeza al manejo. Yo particularmente tengo un campo de la familia que son 580 hectáreas. ¿En qué zona? En zona de Potreo Garay, las sierras de Córdoba, con un ambiente bastante agradable y todo pastizal natural. En un momento pensaba hasta incorporar pasturas y bueno, a partir del manejo holístico me di cuenta de que primero debería conocer lo que tengo para poder después decir si cambio o no lo que tengo por algo mejor o lo fortalezco a lo que tengo yo. Bueno, yo tengo un sistema de cría, netamente, son 580 hectáreas con hoy 120 madres. Ese campo tuvo en un momento cuando estaba potrerado 200 madres con 13 potreros. Cuando yo empecé con el manejo holístico tenía 5 potreros porque se quemó dos veces el campo. Y bueno, ahora estamos incursionando en temas con incorporación de alambrado con bollero eléctrico y mejorando los tiempos de pastoreo y de descanso de las pasturas para ir incrementando de a poco la carga animal. ¿Cuánto hace que empezaste con este sistema de regenerativo? Ahí en el campo particularmente hace dos años y medio. O sea que los resultados son bastante rápidos. En realidad, dependiendo de la situación donde se inicia en cada campo, las respuestas son más rápidas o más lentas. Y también depende en qué momento uno ingresa al manejo. O sea, nosotros tenemos dentro de lo que es el planteo de planificación del pastoreo dos etapas fundamentales de trabajo en planificación del pastoreo. Uno es cuando tenemos la etapa de crecimiento del pasto, que se denominó el plan abierto, que es a donde podemos hacer como mayor énfasis en regenerar la tierra o regenerar el pasto que tenemos. Y después el plan cerrado, donde lo que hacemos es administrar ese recurso que tenemos en el invierno ya acumulado para poder utilizarlo durante siete meses al año. Entonces, bueno, dependiendo de dónde empecemos, es a donde podemos lograr un mejor desarrollo de ese resultado que estamos adquiriendo. ¿Esto se puede hacer, en el caso tuyo no, pero se puede hacer también con pasturas implantadas? Sí, en realidad es una forma, es un planteo de tomas de decisiones. Lo podemos hacer con pasturas implantadas, pasturas naturales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es ubicarnos en dónde estamos, con qué tipo de suelo, con qué tipo de clima, contamos cómo son las precipitaciones, donde podemos elaborar esas planillas de planificación del pastoreo. Y estas no son recetas, o sea, son cosas que nos permiten tener una planificación, pero debemos estar día a día viendo y chequeando a ver si tenemos que modificar o no. El campo te lo dice, digamos, te va dando si se puede entrar o no. Exactamente, nos va hablando, o sea, tanto el campo como las vacas. O sea, el animal y el pasto te va diciendo cómo vas viendo. O sea, por eso se habla de una retroalimentación. O sea, planificamos, controlamos, ejecutamos, controlamos y vamos viendo en qué tenemos que ir mejorando día a día. ¿Cómo entran los fitosanitarios o no entran? En realidad lo que tratamos de buscar, y siempre hablamos, es que si el animal está bien alimentado, vamos a estar haciendo un uso más restringido de insumos, o vamos a ser menos dependientes de esos insumos. Entonces, bueno, cuando manejamos bien las pasturas, les damos que no sufra estrés la pastura, que tenga un buen desarrollo, y bueno, esa pastura estando bien, tiene menos estrés, tiene menos posibilidad de estar con patógenos, con malezas, o sea, porque trabajamos en función de lo que nosotros queremos y no en contra de lo que no queremos. ¿Los números en general? Los números en general, en mi caso particular, son alentadores. Obviamente, es el día a día y vamos mejorando. Esto tiene que ir a ayudar, obviamente, con el precio de la carne, porque si no, o sea, necesitamos un buen precio. Y creo que lo que se tiene que ir logrando a futuro es diferenciar lo que producimos, de cómo lo producimos. Entonces, ahí sí podemos lograr un precio diferencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!